¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo comprar diamantes en Free Fire de una forma segura, rápida y bueno, lo más rápido posible. Me han pedido mucho este vídeo para enseñarles a cómo comprar diamantes de una forma segura y rápida y bueno, que te lleguen sí o sí los diamantes. En este caso, como vemos, yo estoy en mi cuenta conectado, estoy usando un emulador y bueno, aquí tengo 25 diamantes. Voy a comprar diamantes y lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador preferido. Vamos a buscar la palabra PagoStory, así como está acá PagoStory. Vamos a darle Enter. Lo primero que nos sale es esta opción, Centro de Recarga, aquí donde dice PagoStory.com, le vamos a dar Enter, vamos a ingresar acá. Como vemos, esta es la página oficial de Garena, donde vamos a poder realizar nuestra compra de diamantes. Lo primero que tenemos que hacernos es ingresar a la cuenta. Aquí le vamos a dar clic donde dice Free Fire. Hay dos opciones para conectarnos con el Facebook y también para conectarnos con la identidad del jugador. No es necesario entrar con tu contraseña ni nada. Solo con la identidad del jugador ya puedes entrar a esta página y poder realizar tu compra. Así es que pueden realizarle la compra de diamantes a sus amigos o también pueden trabajar vendiendo o revendiendo este tipo de manera virtual. En mi caso, yo a veces también vendo esto de acá. Ya bueno, yo voy a entrar con mi Facebook. En todo caso, los dos son iguales. Esperemos que carga la página. Y aquí nos va a aparecer todos los precios, todos los precios. Como vemos, hay muchas opciones para poder pagar, pero yo les recomiendo que utilicen la mejor opción que es Pago Efectivo. Pago Efectivo, yo trabajo muchos años con esta empresa, más de 12 años y nunca me ha fallado. Siempre me ha llegado las compras de monedas virtuales para diferentes juegos, no solo para este. Ya bueno, los demás sí tienen mucha duda porque utilizan a BoaCompra. BoaCompra es una empresa brasileña que muchas veces retiene el diamante y van a tener problemas. Así es que yo les recomiendo que utilicen la opción de Pago Efectivo, la más efectiva que hay hasta ahora. Aquí abajo están los precios. Yo voy a elegir en este caso para comprar la más básica, la de 100 diamantes nada más. Voy a comprar 100 diamantes para hacerle el ejemplo. Como vemos acá nos sale todas las partes que van a ver. Si tienes un código promocional, este código promocional, así nomás cualquiera no lo tiene. De repente, Karena te da un código especial para descuento o algo así. Aquí podrías darle en Aplicar para que te den un descuento especial, pero en este caso no tenemos nosotros. Vamos a ir a la parte de acá abajo. Selecciona una opción de Pago Efectivo. Aquí vamos a rellenar un nombre. Nuestro nombre y nuestro apellido. Vamos a poner un correo electrónico. El correo electrónico, recuerden, tiene que ser original para que les envíe los datos de la recarga. Si hay cualquier problema, por este mismo correo vamos a poder reclamar. Le vamos a dar clic ahora sí donde dice Proceder al Pago. Aquí nos va a salir una opción más. Como vemos, no toquen acá donde dice Historial de Compras. Tiene que ir a la opción donde dice Obten tu cupón de pago. Para explicarles más. Acá donde dice Obten tu cupón de pago. Voy a darle clic acá. Como vemos, acá se nos ha generado un voucher. Esto lo podemos fotocopiar nosotros o también podemos copiar más que nada las partes principales. Bueno, hay muchas formas de pagar. Acá abajo nos van a salir las formas de pagar. Si nosotros queremos pagar de diferentes formas. Como vemos, acá nos sale el pago de 3.39. Acá también nos sale lo más importante. Mira, esto de acá tienen que copiar ustedes. Esto de acá. Esto de acá no mal. Guardar voucher, por ejemplo, acá lo pueden sacar copia ustedes o tomar una foto captura con su cámara de celular y cuando vayan a pagar pueden pagar en cualquier agente, cualquier agente de cualquier tipo de banco. Solo se van a acercar a la gente. Aquí voy a poner el agente. Cualquier agente. No interesa el banco. Cualquier agente y le van a decir voy a realizar un pago a la empresa a pago efectivo. Así como está pago efectivo. Y ahí cuando ustedes le dan, les va a pedir, mejor dicho, les va a pedir la persona que atiende, les va a pedir un código. Y este es el código que tienen que copiar ustedes. El código de pago SIP. Este es el código importante. Con este código va a salir el monto. Esto ya el monto se les va a autogenerar automáticamente en el agente. Ya van a poder pagar esto de acá. En todo caso, si un agente no te atiende, puedes ir a otro agente. También puedes pagar en línea. En cualquier banco en línea. En mi caso, yo voy a pagarlo en línea. Voy a entrar a mi cuenta de BCP. Yo voy a pagarlo en línea. Ustedes pueden utilizar su banco de preferencia. Pueden utilizar el banco BCP, el banco Interbank, Scottia Bank, Banco Continental u otro banco. Lo único que tienen que hacer cuando ustedes van a pagar en línea, van a ir a la opción de pagos y van a buscar la opción que dice pagar un servicio o pagar servicios. En todos los bancos es igual. Tienes que buscar la opción que dice pagar servicios. Servicios y a una empresa. Tienes que pagar servicio a una empresa. Tienes que darle clic acá. Pagos. Pagador 1 servicio. En mi caso, yo voy a entrar al BCP. Le voy a dar clic en ese pagar un servicio. Y aquí, en este caso, el BCP te ayuda mucho porque solo tienes que escribir el nombre y ya buscar la empresa. Escribo, por ejemplo, pago efectivo y le voy a dar en buscar. Automáticamente se me ha puesto acá abajo. Pago efectivo en dólares o en soles. En mi caso, yo voy a pagar en soles. Si tú vas a pagar en otra moneda, te va a salir acá por defecto. Le voy a dar en pago efectivo en soles. Recuerden, tiene que entrar a pago de servicios y pago de empresas. Pago de empresas y buscar la empresa pago efectivo. Así les va a dar la opción de poder pagar con su código. Nada más. Le voy a dar clic acá donde dice pago efectivo en soles. Y acá me salen todas las opciones como vemos, pero me está pidiendo el código de pago. El código vamos a volverlo acá. Vamos a copiar este código. Voy a copiar este código. Esto es, recuerden, es para todos los bancos similar. Voy a pegar el código y le voy a dar donde dice continuar. Automáticamente se me va a generar un pago. Como vemos, aquí se me va a generar un pago. Voy a ponerle acá. Acá salen todos mis datos. Y acá voy a ponerle en pagar. Como vemos, me sale el monto exacto. No me sale ni más ni menos. Le voy a dar en continuar. Y acá, acá como vemos, abajo voy a tener que utilizar un código. Acá tengo que pagar con un código. Este código, generalmente, los que pagan en línea pueden utilizarlo con su token. En mi caso, yo tengo un token. Voy a pagarlo acá con el token. Voy a poner la contraseña. Una vez que hayan colocado su clave, también puedes pagar con tu celular. Si tienes banca en línea, puedes pagar con tu celular. Solo buscar la opción pago efectivo o pago de servicios a empresas. Le voy a dar en pagar. Automáticamente, una vez que ya he pagado, supuestamente cuando tú ya has pagado, el proceso debe ser rápido. Debe durar menos de un minuto. A veces esta empresa es muy efectivo que te da los diamantes en menos de un minuto. Ya bueno, ya como vemos, acá me sale pagado. Me han enviado una factura o recibo al correo electrónico y todo esto de acá. Esto de acá ya puedo cerrarlo. Ya he pagado. Recuerden, si es que tú no sabes cualquier cosa de este dato, puedes consultar. Aquí te dan varias opciones para que tú puedas consultar. Es obligatorio que tienes que llevar el código siempre a la gente o al lugar donde vas a pagar. Con este código vas a pagar. Lo cierro. El de acá también ya puedo, si deseo, desconectarme o puedo ver el historial de compra. Voy a darle clic donde dice salir nada más. Me desconecto de todo, inclusive de mi banco y todo. Me puedo desconectar. Ok, desconectado. Ya listo todo. Voy a ir al juego y vamos a ver si ya me recargaron o no. En mi caso, si es que por algún motivo no te carga los diamantes, tienes que actualizar el juego. Yo lo voy a dar en volver acá y va a volver a salir del juego. Vamos a ok. Le voy a dar clic. Voy a reconectarme de nuevo al juego para ver si ya me ha llegado los diamantes. Como vemos, me acabo de reconectar al juego y ya me ha llegado los diamantes. Esto después voy a ver. Automáticamente es esto. Como vemos, los diamantes me han recargado súper rápido y ya puedo gastar mis diamantes en lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a girar algo de esto de acá para ver si me sale algo. Voy a girar en la ruleta mágica. Un tiro nada más que me va a costar 99 diamantes. Ahora vamos a ver qué me toca. Vamos, gira una vez para despedir el video. Ya saben ustedes cómo pueden comprar. Ok, ok. Me tocó cinco de estos de acá. Ya bueno, ya saben cómo comprar sus diamantes. Bueno, un saludo para todos y gracias por seguir los videos de este canal. Ya saben, cualquier cosa dejen sus comentarios debajo de la descripción de este video. Bueno, será hasta un próximo video y gracias por ver los videos.